Automovilistas exigen la intervención de las autoridades para detener o ahuyentar a un sujeto que aseguran presiona a los conductores a que le den dinero. Varios operadores de vehículos coinciden que el individuo se para todas las tardes y noches en el crucero de la carretera Puebla-Tlaxcala y la incorporación de la autopista México-Puebla bajando el Puente de la María, donde, aparentando hacer una labor de control de vialidad, obstruye el paso de las unidades y les exige dinero a los conductores. Pero no conforme con esto, ha colocado piedras, ladrillos y blocs sobre la vialidad para obligar a quienes manejan sus vehículos a bajar la velocidad o detenerse totalmente, momento que aprovecha para pedirles el efectivo. Los policías tienen conocimiento de esto, ya que a pesar de que pasan patrullas constantemente, ni una se detiene para retirar a este individuo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!